Amigas, amigos de esta región, Mije, de este pueblo nunca jamás conquistado. Como lo mencionó el ingeniero Jiménez Espriú, decidimos hacer este acto de anuncio del Plan Carretero Nacional aquí en esta carretera inconclusa para dejar de manifiesto que va a cambiar el proceder del gobierno en todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo. Y de manera especial vamos a cambiar la mala conducta de los gobiernos que inician obras y no las terminan. Y este es un ejemplo, esta carretera. Como lo mencionaba el ingeniero Jiménez Espriú, 15 años, está a la mitad parada desde hace dos años. Y así hay obras por todo el país. Es un tiradero de obras inconclusas. Un cementerio de obras por todos lados. Cuando definimos cómo íbamos a trabajar el nuevo gobierno y cómo se iba a manejar el presupuesto para el año próximo, hablamos de tres prioridades. Dijimos, lo primero es el mantenimiento a las obras, a la infraestructura. Que no se nos llenen de baches, de hoyos, las carreteras. Que no se caigan los centros de salud, las escuelas. Y eso es para nosotros lo fundamental, la conservación. Por eso celebro que el ingeniero Cedri esté anunciando que va a haber presupuesto suficiente para la conservación de caminos y de carreteras alrededor de 30 mil millones de pesos para mantener en buen estado las carreteras federales y los caminos rurales. Lo segundo que se decidió fue, en efecto, terminar con obras inconclusas. Primero, conservar. Segundo, acabar, terminar obras iniciadas como esta, como la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido y como cientos de centros de salud y de hospitales inconclusos, abandonados, escuelas, de todo tipo de infraestructura que dejaron a medias. Eso es lo segundo. Ya también en el presupuesto que está por aprobarse se contempla dinero suficiente para acabar con obras que se iniciaron y que no se concluyeron. Les puedo poner como ejemplo, porque este es un plan nacional, el del tren Toluca a la Ciudad de México. Se estimó que iba a costar 30 mil millones. Se han ejercido 60 mil millones y se necesitan 20 mil millones más para terminar. Porque lleva un avance del 75%. Yo les pregunto a ustedes, les llamo a la reflexión. Dejamos esa obra ahí. Podemos hasta expresar una obra que no tiene utilidad y que es un barril sin fondo y que se hizo sin planeación y con propósitos de beneficiar a empresas contratistas. Y dejamos ahí los 60 mil millones invertidos, tirados. no, tenemos que terminar esa obra. Porque el dinero que se utilizó para esa obra es dinero del presupuesto y el presupuesto es dinero del pueblo. Y no podemos desperdiciar los recursos, el presupuesto público. Por eso se va a terminar ese tren. Desde luego no podríamos hacer para el año próximo. Porque les acabo de explicar que se necesitan 20 mil millones. No vamos a poder el año próximo. Va a tener inversión. Ya está. Les puedo decir, ya destinamos en el presupuesto para el año próximo 3 mil millones para esa obra. Y antes de que termine el sexenio, yo pienso que a mitad del sexenio terminamos ese tren que ya vamos a tener los recursos. Lo mismo esta carretera que se concesionó tiene conflicto la concesión. por eso se detuvo. Tenemos que resolver este problema hablando con la empresa que tiene la concesión para que se reinicie lo más pronto posible esta obra y terminarla como aquí se comprometió el ingeniero Jiménez Esbrú a más tardar en 3 años comunicar Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec con esta moderna carretera. y igual la de Oaxaca a Puerto Escondido 3 años terminarla de modo que recapitulando conservación y segundo terminar obras en proceso tercero el plan nuevo para la transformación de México. Ya dentro de ese plan el día de hoy en la Sierra Juárez la Sierra Norte ya iniciamos el programa de construcción de caminos de concreto para las cabeceras municipales de los cerca de 300 municipios de Oaxaca que no cuentan con camino pavimentado a sus cabeceras municipales. es un compromiso que hicimos desde hace muchos años ya saben que no es de ayer esta lucha ya llevamos varios años y recorrí los 570 municipios de Oaxaca y recogí los sentimientos de la gente y sé que de esos 570 municipios hay como 300 que repito no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales y el compromiso es que en el sexenio queden pavimentados los 570 municipios de Oaxaca y hoy lo explicaba pero como estamos en la región Mique no está de más repetir tenemos a nuestro favor muchas ventajas a diferencia de estas obras que requieren de contratistas de manejo administrativo financiero de dinero por parte de instituciones en el caso de los caminos que vamos a realizar para comunicar a los municipios de Oaxaca se cuenta con la organización social con los gobiernos comunitarios de usos y costumbres que es una bendición que tiene Oaxaca porque esos gobiernos manejan recursos lo poco que les llega con honestidad para empezar como se constituyen esos gobiernos de manera democrática en asamblea hoy lo recordaba ni siquiera hacen campaña los candidatos porque el que empieza a hacer politiquería empieza a pelar los dientes lo hacen a un lado porque en los pueblos indígenas el que llega a tener un cargo es un verdadero servidor público que ni siquiera cobra eso lo repito y lo repito porque es una virtud de los pueblos de Oaxaca que se desconoce en otras partes del país y del mundo y esos gobiernos democráticos que son producto de la decisión de los pueblos de las asambleas y también todo lo que es el trabajo comunitario el tequio todo lo que está construido en los municipios lo ha hecho la gente es el trabajo del pueblo las canchas los palacios los templos todo hecho por el pueblo no por el gobierno eso es una ventaja ¿por qué? porque solo se requiere una modificación que ya se presentó que está a punto de aprobarse si no es que mañana la semana próxima que se apruebe el presupuesto va a venir una cláusula un artículo transitorio en donde se permite que el gobierno federal pueda entregar los recursos del presupuesto de manera directa a las autoridades municipales de usos y costumbres que ya el dinero no baje como siempre a través de todas las instancias gubernamentales porque no llega o cuando llega ya hubo moche de por medio o otras prácticas que tenemos que desterrar de que llegue el dinero y una institución de gobierno dice vamos a hacer el camino nosotros y hacen la faramalla de que se convoca se licita y se entrega a una empresa que ya para recibir esa obra tuvo que dar un soborno un noche a los funcionarios y que sucede ya esa empresa ya va hacia el camino nada más para que aguante entrega nada más es una capita de asfalto lo inauguran vienen las lluvias y vuelve a quedar el camino de terracería destruido por completo ya no queremos eso por eso el recurso que empezamos a entregar desde el día de hoy es a los gobiernos municipales para hacer los caminos de concreto de cemento no de asfalto y para qué de concreto no sólo porque duran más sino también porque requieren de más fuerza de trabajo de más mano de obra nada de maquinaria sólo revolvedora para qué para dar trabajo en los pueblos y que el dinero de el camino quede en las mismas comunidades y beneficie al pueblo beneficie a la gente ese es el plan de esta manera se van a generar muchos empleos ya sin necesidad de que tengan que venir a dar servicio van a estar pensando si tienen que irse por necesidad a buscar trabajo a otras partes ya van a pensar que en sus mismos pueblos va a haber trabajo porque vamos a procurar que sin afectar esa institución tan importante que es el seguir esa costumbre porque esa es la verdadera solidaridad es el servicio eso es lo que permite sentirnos parte de la colectividad y la recompensa es ese orgullo de estar dando servicio desde que se es joven como topil hasta que se llega a anciano gobernante que es un orgullo esa forma de organización social que se tiene aquí en Oaxaca no afectar esa institución y buscar la forma que al mismo tiempo los que van a trabajar en los caminos de concreto ganen buenos salarios yo les comento abro un paréntesis llevaban años desde que están aplicando esta política llamada neoliberal que no es más que neoporfirismo 36 años ¿saben? no aumentaba el salario mínimo hubieron años en este periodo neoliberal en que el aumento al salario mínimo se dio por abajo de la inflación que sucedió en 36 años de esta política neoliberal perdió poder adquisitivo el salario hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortillas ahora alcanza para comprar 6 kilos de tortillas 75% de su poder de compra perdió el salario ¿saben? saben que es un orgullo decirles que hace unos días por primera vez se estableció un salario mínimo con un aumento del 16% nunca visto en los últimos años y para el caso de la frontera aumenta el salario mínimo al doble bueno en estas obras que se van a llevar a cabo en las comunidades se tiene que pagar un buen salario esto va a permitir que mucha gente repito trabajadores ya no se vean en la necesidad de emigrar que puedan tener trabajo donde nacieron donde están sus familiares donde están sus culturas ese es el sueño que quiero que se convierta en realidad que el que se vaya lo haga por gusto que la migración sea opcional no forzada ese es el propósito y para eso no sólo va a haber empleo en este programa vamos a apoyar mucho proyectos productivos en el sur sureste de México ya le llegó la hora al sur sureste miren en todo este periodo neoliberal creció el norte creció el centro del país y el sur sureste se quedó estancado y en algunos estados en vez de crecimiento hubo decrecimiento en vez de crecer estuvo bajo cero la economía durante muchos años pues ya no va a ser así ahora van a tener más apoyos más recursos los estados del sur y del sureste de México por justicia no puede haber trato igual entre desiguales vamos por eso a impulsar actividades productivas aquí en Oaxaca lo hemos venido platicando con el ciudadano gobernador y aprovecho para decir que exijo respeto para las autoridades no estamos en campaña miren acabo de felicitar a los diputados y senadores de nuestro movimiento porque en la transición pero sobre todo el día de la toma de posesión el día primero que tomé posesión hubo una actitud de respeto al ahora expresidente Peña nuestros diputados nuestros senadores lo trataron con urbanidad política así debemos de actuar ya pasó la campaña necesitamos la unidad de todos los mexicanos la patria es primero o vamos a seguir peleando ya como dicen los jóvenes ya chole con eso vamos a unirnos todos y venía hablando con el gobernador de Oaxaca precisamente de los proyectos productivos para Oaxaca mañana vamos a presentar el proyecto de el Istmo de Tehuantepec se van a rehabilitar se van a ampliar modernizar los dos puertos el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos se van a construir una vía para el ferrocarril para carga de contenedores en el Istmo y vamos a establecer una vez que tengamos ya iniciadas las obras se va a establecer en todo el Istmo una zona libre vamos a bajar el IVA a la mitad y vamos a bajar el impuesto sobre la renta a la mitad y van a costar menos en el Istmo en toda la Franca los energéticos ¿para qué? para que se instalen empresas y haya empleo y haya trabajo y de esta manera se desarrolle Oaxaca y se desarrolle nuestro país proyectos para el crecimiento y el empleo Oaxaca Oaxaca y proyectos para el bienestar ya va a comenzar en un plazo no mayor de dos meses ustedes van a empezar ya el adulto mayor a recibir el doble de lo que les otorgaban ahora ya no van a ser mil doscientos pesos cada dos meses va a ser mil doscientos setenta pesos mensuales para todos los adultos mayores y en comunidades indígenas a partir de los sesenta y cinco años el doble y va a ser para todos ya no es que nada más van a recibir el apoyo los que no están en las pensiones del liste o del seguro ahora los que tengan pensión del liste y del seguro también van a recibir este apoyo maestros jubilados maestras va a ser universal este apoyo estamos haciendo un censo yo creo que ya lo notaron casa por casa porque estamos apuntando adulto mayor vamos a entregar un millón de becas para personas con discapacidad todos los discapacitados pobres van a recibir van a recibir mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales igual que los adultos mayores y van a haber becas para estudiantes del nivel básico todos los estudiantes de preparatoria todos todos los que están en colegios de bachilleros en las escuelas técnicas su beca mensual todos los estudiantes de preparatoria y los estudiantes de las universidades del nivel superior de familias de escasos recursos económicos su beca dos mil cuatrocientos pesos mensuales para que estudien y los jóvenes que no tengan trabajo van a ser contratados todos no va a quedar un joven sin trabajo en que se le va a ocupar van a estar de aprendices van a estar capacitándose para el trabajo en tiendas en comercios en pequeñas empresas en el campo en la ciudad se les va a pagar tres mil seiscientos pesos mensuales mientras se van formando pero ya no va a haber los llamados ninis que es un término hasta despectivo porque no es culpa de ellos que ni estudien ni trabajen ya no va a haber jóvenes sin oportunidad de trabajo y sin oportunidad de estudio porque también ya la educación va a dejar de ser como querían los neoliberales un privilegio la educación se va a convertir en un derecho de nuestro pueblo termino nada más diciéndoles que vienen apoyos para los productores cada seis meses van a recibir los productores un apoyo para sembrar se va a pagar también bien a los productos del campo va a haber precio de garantía para los productos básicos se van a comprar las cosechas en los almacenes de Diconza con precios justos vamos también a otorgar créditos a la palabra sin intereses para comuneros ejidatarios pequeños propietarios agricultores o ganaderos vamos a apoyar también con créditos a las pequeñas empresas esto lo digo porque aquí hay muchas pequeñas empresas que se dedican a la elaboración de esa bebida sagrada que es el mezcal va a haber apoyo para los productores y vamos a sacar adelante a nuestro pueblo vamos también a resolver que eso me trae piensa y piensa porque es de los asuntos más complejos más difíciles hay dos cosas que nos van a llevar tiempo pero las vamos a resolver dos asuntos muy complicados uno es el problema de la inseguridad nacional hay estados donde no tienen tanto problema de inseguridad y aquí fíjense lo que vale la cultura entre más fortaleza cultural tienen los pueblos entre más vida comunitaria existe entre más costumbres tradiciones organización social tradicional existe menos delincuencia donde hay más delincuencia donde no hay cohesión social donde se rompe el tejido social donde hay desintegración familiar donde los jóvenes crecen sin tutela y como no tienen opciones no tienen alternativas toman el camino de las conductas antisociales bueno ese es un problema que tenemos en el país pero se va a enfrentar porque ya no es nada más a ver operativos policíacos operativos militares no la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y como va a haber trabajo y va a haber producción y va a haber atención a los jóvenes yo estoy seguro que vamos a poder serenar al país ese es un problema el otro es el que tiene que ver con la falta de un buen sistema de salud pública porque destruyeron el sistema de salud ya saben ustedes cómo están los centros de salud abandonados los hospitales abandonados saturados sin médicos sin enfermeras sin medicinas porque llegaron al extremo de robarse hasta el dinero de las medicinas eso lo vamos a resolver ya estoy hablando con los gobernadores y vamos a empezar precisamente con ocho estados del sur y del sureste y se va a establecer un sistema médico para atención médica en todos los niveles desde el nivel primario hospitalario segundo nivel especialidad y medicinas gratuitas y se va a borrar lo del llamado cuadro básico va a tener y se va a tener el mexicano a todas las medicinas que necesite ya no cuadro básico se va a garantizar el derecho a la salud pero esto si está más complicado que otras cosas le diría que está más complicado el sistema de salud pública que el sistema educativo lo que pasa que en el caso de la educación como metieron el tema en las llamadas reformas estructurales en la agenda que imponen desde el extranjero metieron la reforma energética la reforma fiscal la reforma laboral la reforma educativa pues entonces politizaron lo de la educación y se fueron con todo contra los maestros echándole la culpa de que estaba muy mal la educación y ¿saben qué? está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo nada más que no se le dio ninguna atención y no se habla de eso ¿qué vamos a hacer nosotros? desde luego vamos a mejorar la educación y la calidad de la enseñanza nada más que ya no va a ser imponiendo nada va a ser en acuerdo con los maestros y con los padres de familia y al mismo tiempo vamos a resolver el grave problema de la falta de un buen servicio de salud pública muy pronto vamos a tener ya funcionando este sistema de salud pública como en Canadá como en Inglaterra como en Noruega como en Suecia en Dinamarca en los países nórdicos donde se tiene algo que se llama estado de bienestar y qué pasa en esos países de que cuando llega uno a una edad después de los 65 años pensión y no poco suficiente y qué pasa en esos países de eso no se habla en esos países se garantiza la gratuidad de la educación la gratuidad de la salud gratuidad en todo lo que tiene que ver con el bienestar qué es esto de estado de bienestar es seguridad para el ser humano desde que nace hasta que muere desde la cona hasta la tumba ese es el ideal que tenemos nosotros que haya bienestar para todo nuestro pueblo ya me extendí mucho ofrezco disculpa pero me piqué tenía yo ganas de hablar sobre estos temas nos vamos a seguir encontrando nada más les digo a los MIGES que el coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino es MIGES es paisano de ustedes que el me está apoyando me está ayudando para que se atienda a todos se escuche a todos se respete a todos pero que se le dé preferencia a la gente humilde a la gente pobre a las comunidades indígenas por el bien de todos primero los pobres que vivan los MIGES que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca que viva Oaxaca que vivan los hermanos Flores Magón que viva Benito Juárez viva Oaxaca viva México viva México viva México México Gracias.